Yo sólo adelanto que vamos muy bien en la recuperación económica, que está creciendo la economía, se están recuperando empleos y todos los indicadores reflejan de que vamos a salir ya pronto, antes que otros países y mucho mejor, librados, porque no se contrajo deuda, no aumentaron los precios de los combustibles y no se aumentaron los impuestos. Entonces, fueron muy buenos resultados y es una fórmula, déjeme presumir, es una fórmula nueva, que ya la vamos a registrar para que no vaya a haber plagio, no vamos a cobrar derechos de autor, pero sí queremos que se sepa de que es una forma distinta de enfrentar una crisis, lo que hicimos en México, sobre todo muy distinta a las recetas de los organismos financieros internacionales, completamente distinta, y nos dio resultados. Entonces, van a estar aquí el secretario de Hacienda, el valiente y el entrante, y les van a informar esta misma semana, dejen que yo hable con ellos, nada más para ver sus agendas y van a informarle al pueblo sobre cómo está la economía.